Y a mí me alegra mucho participar en estas jornadas porque creo que es importante participar en estos actos donde vamos a ver las situaciones y las soluciones que se dan a un problema tan importante como es la brecha salarial, teniendo claro las situaciones y características del contexto de cada empresa y cada sector. Yo voy a analizar, para analizar el plan de igualdad de Alcampo, es necesario conceptualizar con una serie de datos para poner un poquito sobre la mesa lo que es el sector y la empresa. Alcampo pertenece al sector de grandes almacenes y es un sector muy feminizado. Tiene el 64% de la plantilla son mujeres y también es importante, tiene un alto porcentaje, como un 39% en el sector de tiempos parciales y sobre todo estos contratos de tiempos parciales ocupan las mujeres. Alcampo es un reflejo de lo que es el sector. Alcampo tiene una plantilla de unos 13.800 trabajadores y trabajadoras y el 68% de la plantilla lo ocupan mujeres. También ahí tenemos un 55% de las mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial. También es cierto que en Alcampo la plantilla tiene una jornada de tiempo, las jornadas son continuadas, no suele existir la jornada partida, con lo cual también eso beneficia un poquito a la conciliación, alrededor de un 80%. Bueno, con estos datos, Alcampo firmó el segundo plan de igualdad de Alcampo en diciembre de 2015 y ha entrado en vigor en enero de 2016. El objetivo principal que todas las personas que firmamos este plan era utilizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Al realizar el diagnóstico nos encontramos elementos indirectos que afectaban a la brecha salarial, como por ejemplo que las mujeres ocupan un alto porcentaje de los tiempos parciales, que lleva a pareja de una mayor flexibilidad, una mayor dificultad de progreso profesional e incluso un cambio en la movilidad o en el puesto de trabajo. En el grupo de mandos, en los puestos de mayor responsabilidad de la empresa, existe una clara segregación vertical. Ahí es donde las mujeres somos minorías, por lo tanto los porcentajes ahí se invierten. Y hay unas claras diferencias salariales en detrimento de las mujeres, que ocupan puestos similares con los hombres. En cambio, en los grupos de inicio, en el profesional y en el de coordinadores, nos encontramos que la segregación es horizontal en los determinados puestos de trabajo que hay. Y nos encontramos con el sector de cajas que está complementamente feminizado y con unas condiciones muy diferentes, con otros puestos de trabajo dentro de su mismo grupo profesional. En contraposición, tenemos otros puestos que son más feminizados, como puede ser mantenimiento, reforción, carnicería, por ejemplo, laboratorio y corte. Y esto sería, a grandes rasgos, digamos, una foto de lo que es la empresa, lo que es alcanzo. Y por esta razón, pusimos una serie de medidas en este plan, que no tiene medidas directas para eliminar la brecha salarial que existe en la empresa, pero sí creemos que hemos negociado unas medidas indirectas que podemos intentar eliminar y reducir las situaciones que contribuyen a que exista esa brecha salarial. Como he señalado antes, la mayoría de la contratación que hay es a tiempo parcial y, sobre todo, en el sector de cajas, teniendo jornadas con menos horas y, evidentemente, con un salario menor. Este contrato está muy ligado a la contratación de mujeres, porque, como ha dicho antes Cristina, no es porque las mujeres cuidan ese tipo de contratos, sino que es el contrato que se ofrece. Entonces, como tienen pocas horas y ganan menos, hemos incluido una medida que es para ampliar esa jornada, para poder realizar más horas y poder tener más salario. Una de las medidas que hemos puesto para intentar que los tiempos parciales mejoren su situación es la publicación de las vacantes, para ampliar esa jornada. Son vacantes a tiempo completo o vacantes de tiempo parcial superiores a mil horas, para cubrir situaciones como la incapacidad temporal, puede ser prolongada, puede ser previsible o prolongada, o las excedencias. Y con esto hacemos, damos oportunidad a estas mujeres que tienen los contratos de tiempo parcial para que se desarrollen en mejores condiciones. Y luego, para eliminar la superrepresentación que hay en los puestos de mandos y cuadros de la empresa y con ello la brecha salarial que existe en esos puestos, hemos pactado una medida que recoge que para el proceso de selección del puesto de mando, en igual de condiciones, se tiene que escoger al sesor subrepresentado hasta que alcance al menos el 40% de representación. Y otra medida importante, también hemos garantizado que al menos para la selección, a los puestos de mandos, que al menos el 60% de las personas preseleccionadas y finalistas sean del sesor subrepresentado, inferior al 40% de esa función. Con estas medidas lo que intentamos es equiparar la representación, en este caso del sesor subrepresentado, que es el de las mujeres. Y con ello también eliminar en un futuro, que esperamos no sea muy lejano, la brecha salarial que hay en la empresa, garantizando tanto en el acceso como en la promoción a puestos de mandos, que sea entre las mujeres y los hombres, que sea en igual de condiciones. También creemos que para seguir corrigiendo algunas de las situaciones de desigualdad que hay en la empresa, es importante la formación que se imparte. A ver, se imparte una formación en los diferentes puestos que hay en la empresa dentro de los diferentes grupos profesionales. Y una de las medidas que se ha recogido el plan, es que no solamente se haga una formación de tu puesto de trabajo, sino que también se dé opción a que se haga la formación de cualquier que se acceda a cualquier formación que se realiza en la empresa. ¿Qué pasa con esto? Que si ya no se haces en la de tu puesto específico, te puedes formar para otro puesto de trabajo diferente al tuyo. Y con esta medida, las personas que quieran progresar en la empresa y quieran acceder a otro puesto de trabajo, incluso dentro del mismo grupo profesional, podrán capacitarse a través de la formación, incluso poder asistir a esos puestos que están más que unilizados. Bueno, igualmente hemos recogido el derecho de asistir a cursos específicos de la función durante la excedencia, cuando están de excedencia por cuidado de un familiar, para poder así continuar con su carrera profesional una vez que se vuelvan a incorporar a la empresa. Hay un dato importante a señalar cuando más se incide la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es cuando las mujeres soportan, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, soportan el peso del trabajo del hogar no remunerado, el cuidado de los hijos y el de las familiares dependientes. Entonces, por ello, principalmente son las mujeres las que solicitan las excedencias maternales y las reducciones de jornada para atender estas necesidades que hay de cuidado de los menores. Esto supone un descenso de sus retribuciones incidenciando en la brecha salarial entre las mujeres y los hombres y que tienen también una importante repercusión luego en los sistemas de protección social. Entre algunas medidas que hemos recogido en el plan para intentar reducir esto, hemos ampliado las excedencias, tanto las excedencias por cuidado de un menor como las de un familiar dependiente, las hemos ampliado un año más y hemos ampliado un año más la reserva del puesto del trabajo por cuidado de un menor. Y en el segundo plan de igualdad también hay una medida de conciliación teniendo en cuenta que este sector se trabaja en todos los domingos y todos los festivos, se ha ampliado una medida que es la de tener dos fines de semana largos, que es unir al fin de semana el lunes o el viernes y así puede favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Una medida de corresponsabilidad que hemos incluido en el plan ha sido en los permisos, los hombres que se acogen al permiso de paternidad de los 13 días, si se han cogido 4 semanas de los 10 de la baja maternal, se le da una semana más. Entonces entendemos que así le estás favoreciendo para esa corresponsabilidad que exista en la conciliación. Y luego por último, en el plan de igualdad del campo también has incluido la violencia de género. Porque nosotros entendemos que también la mujer como víctima de violencia de género también sufre su desarrollo profesional. Y ahí hemos incluido, os voy a hablar de dos medidas que creemos que son las más características porque, por ejemplo, en el sector de grandes almacenes los tres primeros días de la baja no se abonan. Y si es la primera baja del año, cuando acaba el año se te devuelve el salario y vas a esos tres días. Es verdad que la ley que dice la violencia de género dice que la mujer por violencia de género no puede ser perjudicada económicamente. Entonces, en el plan de igualdad hemos añadido que no solamente con tener una sentencia firme, sino que con las medidas cautelares como puede ser la orden de alejamiento ya no se le descontaría esos tres días en la baja ni si tuviera sucesivas bajas a lo largo del año. Y otra medida que hemos acogido es a aquellas mujeres que puedan, que necesiten que tengan sentencia firme o que tengan medidas cautelares con una orden de alejamiento y tengan que necesitar cambiarse geográficamente a hacerse de un traslado de centro de trabajo al campo da una ayuda económica de 500 euros para los gastos que pueden ser derivados de ese traslado, de esa movilidad geográfica que hay. Y bueno, y por último deciros que estas medidas indirectas para reducir la brecha salarial existentes en la empresa, aunque parezcan que son un poco ambiciosas, creo que su realización para avanzar entre todos, la realización que las permita avanzar entre todos, creo que llegaremos a alcanzar una igualdad real entre todos, entre hombres y mujeres.